Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Nota de Keran Bursin a Handercel, te esperaré hasta que me muera, todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Keran Bursin y Handercel, una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turca, siempre están en la agenda de las revistas. La pareja, que ganó una gran base de fans con la serie de televisión que protagonizaron juntos y comenzó a tener una historia de amor en la vida real después de este éxito, entristeció profundamente a sus fans con su separación. Sin embargo, una publicación reciente de Keran Bursin en su cuenta de redes sociales reveló que todavía no puede olvidar a su antiguo amor. Keran Bursin causó estragos con una nota que compartió en su historia de Instagram. El famoso actor escribió la nota, te esperaré hasta que me muera, en referencia a Handercel, con quien tenía un gran amor. Esta publicación rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó una gran respuesta entre sus fanáticos. Esta publicación, que recibió miles de comentarios, demostró que los sentimientos de Bursin por Handercel aún estaban frescos. Keran Bursin y Handercel protagonizaron juntos la serie de televisión Senkalkapm y su armonía en la serie pronto se reflejó en la vida real. Los dos comenzaron a pasar tiempo juntos durante el rodaje de la primera temporada de la serie y su vínculo se hizo más fuerte con el tiempo. Los momentos románticos del set y las acciones íntimas del dúo entusiasmaron a sus fanáticos y comenzaron las especulaciones sobre si el dúo era pareja en la vida real. La pareja, que prefirió mantener su relación fuera de la vista durante la serie, anunció que estaban juntos poco después de terminar la serie. Sin embargo, debido a la intensa agenda de trabajo y la presión mediática, su relación se dañó y la pareja decidió terminar su relación. Es el último mensaje de Keran Bursin una señal de reunificación. Este último post de Keran Bursin les devolvió la esperanza sobre su antiguo amor. Muchos fans interpretaron esta romántica publicación de Keran Bursin como una señal de una propuesta de paz a Handercel. Por otro lado, Handercel aún no ha recibido respuestas sobre esta publicación. Después de este intercambio, el estado emocional de Keran Bursin y sus sentimientos hacia su esnovia Handercel fueron discutidos en programas de revistas y en las redes sociales. Esta publicación del famoso actor fue considerada un paso valiente y sincero por muchas personas. Si bien algunos fanáticos expresaron su esperanza de que el dúo se reuniera, otros argumentaron que los libros antiguos deberían cerrarse. Handercel aún no ha respondido al emotivo mensaje de Keran Bursin. Si bien el famoso actor continúa compartiendo sobre sus propios proyectos en sus cuentas de redes sociales, continúa guardando silencio sobre temas relacionados con su vida privada. Los fanáticos se preguntan qué hay detrás del silencio de Hercel y se preguntan si ella tiene los mismos sentimientos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.